Desde la llegada de Windows Vista, cambiar el idioma a un sistema Windows es fácil, pero la opción continúa estando un poco escondida en Windows 8. Como veis, este sistema está en inglés. La papelera de reciclaje, la fecha, la chance bar, el nuevo panel de control e incluso el menú contextual de administración del sistema. Para cambiar el idioma, tenemos que dirigirnos al panel de control. Podemos hacerlo desde el menú de administración o desde la chance bar. Ahora, dentro del panel de control, dirígete a Reloj, Idioma y Región y haz clic en Idioma. En Idioma escoge la opción Añadir una lengua. Esta es la inmensa lista de las lenguas que Windows 8 soporta. Búscala que quieras, ábrela y escoge el dialecto que prefieras. Ahora, abre las opciones del idioma que hayas escogido. Haz clic en la opción Descargar e instalar el pack de idioma y continúa el proceso. Cuando se acabe de instalar, el sistema te pedirá que reinicies el equipo. Reinicia y espera pacientemente a que el proceso se complete. Como ves, algunas aplicaciones preinstaladas ya han cambiado de nombre. Es el caso del calendario, contactos, correo… Pero continúan apareciendo palabras en inglés. Start, Desktop y la papelera de reciclaje y en el escritorio tradicional. ¡Aún no hemos acabado! Ahora tienes que volver al panel de control. Dirígete a Reloj, Idioma y Región y otra vez en Idioma. Marca tu idioma y busca en Opciones. Tienes que hacer clic en la opción Convertir este idioma en el primario. Te va a pedir que cierres sesión para aplicar los cambios. Ahora sí, una vez hayas reiniciado la sesión, comprobarás cómo has cambiado completamente de idioma. El nuevo panel de control, la papelera de reciclaje, el escritorio… todo. ¿Seguro? Bueno, aún queda un pequeño detalle. Microsoft nos da el Welcome en vez de darnos la bienvenida. Si amas tu lengua y eres un detallista, siempre puedes hacer un último paso. Vuelve al panel de control, dirígete a Reloj, Idioma y Región y esta vez haz clic en Región. En Administrativo, dale a Copiar configuración. Marca la casilla Copiar configuración en la pantalla de bienvenida y marca esta última casilla si quieres que las nuevas cuentas que crees estén ya en español. Ahora sí, reiniciamos y… página principal. Bueno, pues parece que Microsoft no da la bienvenida a los hispanohablantes.